Esta mañana en el entrenamiento de la fiera, Wanderley de Sousa le contestó al arquero de Leones Negros, Humberto El Gancito Hernández, quien asegura que al menos el domingo se llevarán del Jalisco tres goles, la mitad que les hizo Barcelona en el Camp Nou. Escuchemos lo que le responde el jugador de la fiera. Es complicado dar una declaración de esta, entonces no tenemos que preocuparnos con esto, estamos preocupados por poder ir a la, hacer nuestro deber, que es vencer, entonces creo que estas declaraciones no nos afectan de manera alguna, y si motiva la equipo más a poder ir a la y hacer el gran juego. Entonces no estamos preocupados con esto, lo más importante es llegar a la, hacer nuestro deber, hacer nuestro juego y vencer, eso es lo más importante, para buscar una mejor colocación en la tabela, y para eso tenemos total condiciones, respetando la equipe de Leones con certeza, pero vamos allá para poder buscar un resultado positivo que nos interesa. A la espera de que llegue el quinto refuerzo extranjero que precisamente ocupará la defensa central, Wanderley de Sousa es uno de los jugadores que ha utilizado el entrenador Gustavo Matosas, le preguntamos al brasileño si le gusta esta posición o prefiere estar en medio campo, y esto fue lo que nos respondió. Yo estoy pensando en esta posición del club, en esta posición de Matosas, para cualquier posición que quere me utilizar, yo ejecutar. Entonces fue una posición que yo ya actuei, no voy a sentir tanta dificultad de manera alguna, porque nunca he actuado en esta posición, no. Creo que ya actuei varias veces en esta posición, como de lateral también. Entonces no veo mucha dificultad para mí, espero corresponder a altura dentro de campo, a ayudar a la equipe a salir con la victoria. Yo estoy siempre a estar en esta posición del club, en esta posición de Matosas, para cualquier posición que quere me utilizar, yo ejecutar. Para m.com.mx, Francisco Horta.